Está en línea con nosotros Victoria Villarreal, que es abogada. Hoy estaba leyendo en su Twitter, ¿querés saber uno de los que está detrás o atrás de la cuestión mapuche en la Patagonia? Hoy hablamos de Julio César Urién, el terrorista montonero que además fue un traidor a la patria y a las Fuerzas Armadas. Victoria, ¿qué tal? ¿Cómo va? Hola Eduardo, ¿cómo estás? ¿Quién es este señor Urién? Bueno, Julio César Urién es un ex oficial de la Armada que en el año 72, en noviembre, cuando Perón trataba de regresar hacia el país, bueno, encabezó una sublevación en la ex escuela de mecánica de la Armada, porque el intento de ellos era sublevarse, robar armas y unirse a las huestes peronistas a darle la bienvenida al general Perón. Esta sublevación fue, digamos, fue dada de baja, se descubrió, él fue detenido, pero en las Escaramuzas fue asesinado un cabo, el cabo Contreras. Entonces, el guardia marina Urién fue detenido, dado de baja en el año 74, pero pese a estar detenido, Cámpora lo libera en mayo del 73. O sea que hay una muerte de por medio, pero esta persona es liberada por Cámpora apenas siete meses después. Esta persona se reincorpora a las filas de montoneros, tenía el nombre de Guerra Felipe, o Boina. Felipe. Es uno de los autores de los manuales de las milicias montoneras. Montoneras tuvo varios manuales de formación, él es autor de uno de ellos, muy parecido a lo que eran los manuales de formación de la Armada. Y bueno, a partir de ese momento él comienza su raid terrorista dentro de montoneros. En mayo del 75 es detenido, detenido en plena capital federal. Victoria, disculpame, 75, gobierno democrático. Todavía no había ni Macera, ni Videla, ni nada de eso. No, aparte lo sintomático es que imaginate que tiene una oportunidad en el 73, cuando Cámpora lo libera, podría haberse reincorporado a la vida civil y ser una persona de bien. Pero no hizo eso, se unió a las filas de montoneros. A partir de allí comenzó su actividad terrorista dentro de esta orga terrorista. Y bueno, en mayo del 75, en plena capital federal, en el barrio de Belgrano, lo detienen adentro de una casa en la que había una cárcel del pueblo y además profusa cantidad de armamento. Está detenido en febrero del 77, le dictan condena, lo condenan a nueve años de prisión, teniendo presente que además había sido guardia marina, es decir, había sido un oficial de la Armada. Eso pesó mucho en la sentencia. Creo que fue compañero de promoción de Astiz, de la famosa promoción 100. Así es, es miembro de esa promoción. Yo estuve conversando con algunas personas que integraron esa promoción y me contaron que había sido desalentado su ingreso a la Armada porque tenía antecedentes familiares que no eran muy favorables. Y te voy a mencionar uno. El padre de Urien fue uno de los fundadores de la logia Anael, la logia que compartían con López Rega. O sea, que era una persona que realmente no contaba con los antecedentes suficientes. Lindo muchacho. Como para ingresar a la Fuerza Armada. Lindo muchacho, Felipe. Ahora, ese era el nombre de guerra. Y ahora, ¿qué tiene que ver con los mapuches? Bueno, ¿qué sucede? Que con el advenimiento de la democracia lo liberan. Bueno, tuvo cargos públicos. Durante el kirchnerismo fue designado como director del PAMI en San Martín. En diciembre del 2005, Néstor Kirchner lo designa como director de los astilleros Río Santiago. Y luego, bueno, empieza una etapa en la cual él crea una asociación civil llamada CIPCA, que se encarga de la cuestión ambientalista y del cuidado del agua. Y en la Patagonia se dedica a cicatear todo lo que tiene que ver con lo ambientalista, pero desde una visión bastante retorcida. Una visión en la cual se juntan ex montoneros, mapuches, reclaman el uso del agua, pero está Sergio Maldonado, el hermano de Santiago Maldonado, en las manifestaciones en las que él participa. Entonces, definitivamente hay todo un manejo bastante raro desde lo que tiene que ver con la actividad pública de Urien. Quiero decirte algo. Esta persona, que fue un montonero sumamente reconocido, con formación militar previa a integrar montoneros, fue una persona que fue indemnizado en el año 94, en el año 95, en el 2015, a su vez en el año 2006, se le devolvió su grado militar de guardia marina y se lo ascendió dos grados más. Y se le devolvieron 33 años de sueldo desde el momento en que había sido dado de baja. ¡Qué suerte! En definitiva, cobró tres indemnizaciones. En Twitter están las cifras, pero te las puedo mencionar. 200 mil dólares en el año 94, 5.300 dólares en el 95, y en el 2015, 145 mil pesos. Por supuesto, los 33 sueldos, dos grados militares, fue detenido legalmente en democracia y fue condenado legalmente. Entonces, acá el problema es que toda esta cuestión termina siendo realmente un gran fraude y que termina siendo también lo que le da fundamento a mucho de lo que está pasando en este momento en el sur, donde la fundación que él integra tiene una acción sumamente fuerte y activa en la zona de la comarca del Paralelo 42. Es decir, la zona de Río Negro y Chubut. Contame una cosa, ¿y con Urien está uno de los Baca Narvaja? Mira, los Baca Narvaja se mueven en el área de Bariloche. Por supuesto, también fue miembro de Montoneros, Fernando Baca Narvaja. Así que ellos tienen una relación inevitable, todas estas personas. También podemos mencionar a Eduardo Soares, otro ex montonero que integra la gremial de abogados que también está en el sur, de alguna manera asesorando sobre lo que tienen que ver con las tomas y las usurpaciones de tierras. Entonces, hay un interés bastante claro de un sector que, en el caso de Urien, habla de soberanía, habla de soberanía del agua, de la tierra, pero mientras tanto integró una organización terrorista, cobró por haber sido legalmente detenido. El Estado argentino le reconoció una indemnización, PAP III, y sin embargo, esta persona, en vez de guardarse y decir, bueno, ya está, ya al pueblo argentino, ya le hice suficiente daño, sigue operando y sigue a cargo de esta ONG que se llama FIPCA, que, bueno, la vas a recordar porque hicieron una navegación a Malvinas, en la cual naufragó el velero que llevaba, que pretendía llegar a Malvinas, un velero comprado por la Cámpora. Ah, me acuerdo, me acuerdo. Claro, seguro que te vas a acordar porque fue un hecho bastante escandaloso y vergonzoso. Hay una unión entre este Urien, los mapuches, la Cámpora, ¿no? El Montoneros, qué sé yo, siempre nos encontramos con mismos personajes, ¿no? O organizaciones. Lamentablemente, sí, y la situación, yo estuve hace pocos días en la Patagonia, relevando un poco esta situación, esta problemática de las usurpaciones de tierras, y debo decirte que es sumamente grave el panorama. No solo porque hay muchas usurpaciones por reclamos de pueblos originarios, sino también porque hay usurpaciones por delito común, o sea, usurpaciones comunes. Y eligen siempre determinados objetivos, zonas turísticas, por la belleza indudable del lugar y porque pueden manejar, de alguna manera, percibir dinero por ese lugar turístico, zonas de extracción minera, petrolífera o gasífera, y tierras fiscales. Las tierras fiscales, ahora se dio a conocer lo que está pasando en Los Alerces, nuestro parque nacional, pero también otro de los blancos son los extranjeros que tienen tierras en nuestro país, y los pequeños propietarios de tierras. Entonces, esta situación se está poniendo sumamente compleja en el caso de las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut, es de una gravedad total, y sin embargo el Estado Nacional y los estados provinciales no hacen nada o simplemente miran al costado. Ok. Victoria, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias, ¿eh? Gracias, Eduardo. Victoria, un segundito, antes de ir a Lili Caruso, contame una cosa, hoy hubo todo un movimiento, lástima que no tengo a Gaby acá, pero hubo todo un movimiento en Mascardi, ¿no? Así es, hubo un movimiento. Fuerzas federales, gendarmería, policía. La policía federal, con apoyo de la gendarmería y con la supervisión del ministro, mejor dicho, el Ministerio de Seguridad que dirige Sabina Freik, respondieron a una orden del juez Zapata, juez federal subrogante de la zona, de Río Negro, que dispuso una inspección del hotel, el hotel es el Hotel Villa Mascardi, un hotel que había sido hace muchos años un hotel sindical del Instituto de Obras Sociales, de un sindicato estatal, y después, en el 2017, este hotel fue traspasado por el gobierno de Mauricio Macri al Parque Nacional Nahuel Huapi, para que funcionara como escuela de guardaparques. Nunca funcionó como escuela de guardaparques, el hotel se mantuvo, digamos, inactivo, pero estaba entero, y a partir del 2018 empieza a ser vandalizado. Eduardo fue muy duramente vandalizado con un trabajo de hormiga, todas las noches se le robaban cosas, desaparecían cosas, y vos fijate, yo después ahí pasé a la producción fotos de lo que era antes y fotos de lo que es ahora, estamos viendo imágenes, que está totalmente devastado el hotel. Bueno, lo que se dispuso ayer, o el juez Zapata lo dispuso, fue una inspección ocular al hotel. No está usurpado ni está ocupado, es una situación de vandalizado, está vandalizado el hotel, y lo que quieren es tener la información para saber qué medidas tomar. A partir de allí, el juzgado federal tuvo apoyo de la fiscal Little, Lucía también está interviniendo en esta causa, y lo que dicen, Eduardo, es que con esta información, más la información de otras ocasiones que todavía existen, porque después de lo que pasó con este hotel, se usurpó el hotel del arzobispado, un hotel que perteneció al estado, exactamente, el obispado de San Isidro, y la casa de John Graham, con lo cual todo esto se integraría en la causa judicial para que el juez comience a pedir medidas, y ahí dicen en seguridad, en el ministerio de Sabina Frege, empezarían ya a colaborar si hay medidas judiciales.